¿Qué tal? ¿Bien? ¿Listos para un par de días duros? Yo no sé cómo aguantáis aquí dos días, pero hostia, esto es muy duro, no solo para la que está con la cámara, que no entiende ni lo que vamos a hablar, sino para todos vosotros. ¿Sí entiendes algo? Bueno, yo soy Alberto Díaz, ahí tenéis mi Twitter, es la mejor forma de contactarme. Podéis preguntar por ahí, un correo electrónico dentro de la SPAN casi seguro. Twitter es capaz de seguir todavía a un buen ritmo y no tengo tantos correos electrónicos y si tenéis alguna pregunta de la charla o de lo que queráis preguntar, sin problema. Y conmigo está Diego Sapico. Y mi muleta, que es acompañante, cojo nudo, siempre es algo que me dicen, bueno, quedo así, ¿vale? Entonces es obligatoria. Y os pido ya disculpas porque seguramente me ponga a hacer el gilipollas con la muleta, porque es como mi pedazo, es mi bolivic, ¿vale? Esto es enorme y va conmigo, si no lo andaría dejando por aquí. Y nada, lo mismo, mi Twitter es un cero, no es una O, tenía que ponerle la barrita. Y a mí no creo que me preguntéis mucho, pero oye, yo qué sé, me invitáis a unas cervezas o algo y ya está. Él tiene buen cachopo, ¿eh? El buen cachopo noviado, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de asistentes. Es una charla en la que os vamos a contar, pues, qué son los asistentes, qué estás esperando de ellos, qué esperan los usuarios de los asistentes y cómo meter nuestro código, cómo desarrollar nuestros propios asistentes, ¿vale? Pasaremos por los más habituales, o sea, hablaremos todo el rato de Cortana, no os vayáis, ¿vale? Es broma, es broma, no vamos a hablar de Cortana, ¿vale? Pero bueno, sí que os contaremos un poco el mundo de los asistentes, cómo meter vuestro código y cómo trabajar con ellos, ¿vale? Porque puede ser un nuevo canal de comunicación para vuestra aplicación. ¿Cuántos de aquí tenéis un Amazon Echo o un asistente en casa? ¿Vale? Bueno, el que no lo tenga está a 30 euros barrado en Amazon, ¿eh? O sea, que según el Black Friday está que lo peta. Como no los venden. No, bueno, no sé si sabéis. Bueno, no sé si sabéis que acaban de llegar a España los dos y, por ejemplo, en Estados Unidos dicen que casi la mitad de los hogares tienen un Amazon Echo, ¿vale? O tienen un Alexa en casa, ¿vale? Estamos hablando de la mitad de Estados Unidos, ¿vale? Los números son muy grandes. Otra cosa es que lo usen o no lo usen o que tenga utilidad, ¿vale? Pero sí que hay un montón de personas que tienen un Alexa y que están teniendo también un Google Home y los números son bastante abrumadores, ¿vale? Y es lo que está intentando ahora mismo Amazon y Google en Europa, en España y en todos los países en los que están entrando, ¿vale? Antes que nada, bueno, trabajamos en Encamina, estamos buscando gente como esta, ¿vale? O sea, nosotros no somos capaces de tener el nivel, ya nos estáis viendo. Bueno, tú con la muleta igual, sí. Yo soy como este, joder. Como Lee, que murió el otro, como Stanley, igual. Soy el Stanley de Encamina. Pero bueno, que si queréis enviar el currículum, ahí tenéis la URL y encantado, ¿vale? ¿Qué te he hecho? Joder, dije que no hacía falta micro. Bueno, ¿qué es un asistente? ¿Vale? Al final un asistente es, pues lo podemos ver como un servicio, ¿vale? Como algo en el que vamos a interactuar con nuestros usuarios y nos va a permitir poder recibir lo que es la voz de esas personas, ¿vale? Sin necesidad de tener que estar trabajando nosotros con un test-to-speech, un speed-to-test y aislarlos un poco de ese mundo, ¿vale? Hay un poco de controversia o en internet un poco se pueden leer las dos opiniones de si un asistente es un chatbot, el tradicional chatbot. Aquí lo vemos un poco como es una evolución, ¿vale? Es una evolución. Al final va a trabajar siempre por texto, aunque tú le hables voz, siempre vamos a trabajar texto. Y es un poco de madurez más. Además, yo creo que si hablamos de tipos, podríamos hablar eso, de uno de propósito, como puede ser, yo qué sé, el chatbot de Renfe, que es exclusivamente para gestionar las cosas de Renfe, o uno más genérico, como puede ser, pues eso, Alexa Assistant. Pero al final solo es el tema de madurez que tengan por detrás de desarrollo. Y yo lo veo siempre como es un servicio complementario, ¿vale? ¿Quién complementa a qué? Si lo vemos normalmente contra un call center para hacer las gestiones básicas, ¿quién complementa a quién? ¿El call center al chatbot? ¿El chatbot al call center? Bueno, pero que quede claro que yo creo que a día de hoy no es un sistema que vaya a matar al otro. O sea, no llegamos a ese punto, ¿no? Aunque le vayamos metiendo un poco más de desarrollo cada vez. Tampoco es un sistema de inteligencia artificial. No esperéis que esto sea que empezamos a hablar con Google o con Alexa y sea capaz de entendernos. Yo creo que la mitad de las cosas que le preguntamos no saben qué hacer. Eso le llegará un bug en el Jira al equipo de productos y a la semana siguiente tenemos un evolutivo con esa pregunta que le habéis hecho. Pero es así, ¿eh? O sea, realmente lo que estáis haciendo es programando un IFTT. O sea, el equipo de productos lo que está programando es un IFTT, un if el usuario pregunta por esto, pues tenemos que responder esto. Y hay poco diálogo, poca conversación alrededor de todo esto. Al final hay muy pocas skills o aplicaciones dentro de Google o de Alexa que vengan por defecto en el que puedas tener una conversación y un diálogo. Al final son, oye, haz esto y él te responde, sí, no, ok, o lo he programado, o lo he grabado, o lo he preguntado. Y lo que están buscando es que puedas tener conversaciones con ellos y que puedas realmente tener un contexto de la conversación utilizando Machine Learning y demás con ese contexto. Pero al final es un poco, ahora no quiere pasar, suele pasar. Ahora te pasa la 3 de golpe. Esto con un Mac no te pasa. Es el internet. El PowerPoint funciona siempre que no tenga internet. A ver si se recupera. A la de speakers. Sí, bueno, sé que tenía que ir bien. Como todos los eventos, ¿no? La Wi-Fi de speakers siempre va bien. Como comentaba antes Alberto, al final es eso. O sea, había una imagen que había compartido Bruno Capcuano, no sé si lo conocéis, que era cómo se imagina la gente de la inteligencia artificial como un gran cerebro ahí que entiende todo. Y decía, ¿cómo al final es? If, tal, if, else, if, else. Dice el noin vaya más, ¿no? Y aquí va un poco por ahí. Imaginamos un assistant que, bueno, que nos va entendiendo, que va mejorando él. No, al final con los errores que va teniendo la gente de desarrollo los recibe y le va metiendo cositas nuevas, ¿no? Teníamos un gráfico sobre cuántas respuestas... Estoy hablando porque voy a poner el modo del modo, porque se ha caído la Wi-Fi. Teníamos aquí un gráfico sobre cuántas respuestas son capaces de responder cada asistente y de ellas cuántas bien. Y hay una evolución interesante, sobre todo en Alexa, porque Alexa en el 2017 no tenía geoposicionamiento. Entonces, claro, si tú le decías, quiero unas pizzas, igual te ponía una pizzería de, en este caso, que estamos en Madrid, de Asturias. Y dices, pues vaya mierda, ¿no? Soy muy mal hablado, ¿vale? Lo siento. Luego me ponéis por ahí pips y tal. Claro, en el momento que le ponemos un poco de geoposicionamiento, pues ya tenemos una mayor tasa de respuestas correctas. ¿Es una revolución de la hostia? Bueno, le has puesto geoposicionamiento. Tampoco le has añadido un poquito más un servicio. Un Mate 9, pero tú no tenías un Windows Phone. No, yo Windows Phone. Qué bien. Me interesó de fabricarlo. Tuvieron demasiado éxito. No daba tiempo a fabricarlo para venderlos todos. Y tuvieron que, sí, tuvieron que quitarlo. Bueno, mil disculpas, pero... Saco el iPad Pro, que funciona mejor que un PC. Bueno, el guión un poco es esto, ¿no? Enseñaros primero qué opciones... Estábamos dudando si se pisaba un poco con la charla de Jorge. Habréis visto que iba a dar un poco intermedio. Si se pisaba un poco con ella, porque os vamos a enseñar las herramientas que os ofrece Google para su Assistant, Amazon para su Alexa, y luego cómo meterle más desarrollo personal, ¿no? Y personalizarlo un poco con lo nuestro. ¿Esta era la siguiente? Sí, estará la siguiente ya. Hablando de inteligencia, no sé si habéis visto este vídeo. Bueno, voy a poner los subtítulos. No sé si habéis visto este vídeo, no sé si habéis visto este vídeo, no sé si habéis visto este vídeo. Esa es la inteligencia que hay detrás de Alexa y de Google. O sea, si tenéis niños en casa, cuidado, ¿eh? Cuidado que no tiene control parental. Buscar información de agujeros negros. Bueno, al final es lo que estábamos comentando, ¿vale? No hay mucha inteligencia detrás de estos asistentes, lo que sí es una oportunidad para vuestros desarrollos, ¿vale? Para vuestros skills, ¿vale? Y poder empezar a desarrollar, pues posiblemente, una inteligencia artificial que permita que no pase esto, que tenga un contexto. Por ejemplo, ¿sabéis que hay servicios que os permiten identificar la edad de la persona con la que estás hablando? En función del tono de voz, de la conversación, con lo que al final lo lógico es que Alexa sea capaz de identificar que está hablando con un niño y que la palabra porno está prohibida. ¿Sabéis? Que no busque porno en internet. O sea, es que eso es fundamental para este tipo de asistentes, porque al final el que va a interactuar con ellos es una persona tan variada que no sabes lo que puedes buscar y al final te metes en un problema. Bueno, no sé si habrá denuncias a través de esto, pero que pueden denunciar. En Estados Unidos te denuncian por menos. ¿Los conocéis todos? Es un poco, yo creo que los principales asistentes, Alexa, Google Assistant, Siri, Bixby, que no sé si alguien lo usa, yo creo que es un poco la Blackberry de los... Cortana es peor que la Blackberry, el Symbian de los asistentes. Y luego el de abajo a la izquierda, que es uno que me llamó, que yo tampoco lo conocía, es Mycroft, que es open source y tiene sus dispositivos y podéis también cacharrear. No lo vamos a ver porque es demasiado, pero me gustaba que lo tuvierais como dato. Y al final están también bastante conectados. En el caso de Alexa y Cortana usan los mismos servicios de búsqueda, los dos usan Bing y, bueno, están conectados. Tú le puedes decir a Alexa que le diga Cortana alguna orden. Así que si tienes, en este caso, antes el desarrollo de skills era un poco más personalizado para cada plataforma. Entonces tiene sentido, ahora ya, y como os vamos a enseñar, desplegar uno para Alexa y para Assistant es muy fácil y no tiene problema. Y esta semana Siri se conectaba con Google Assistant, que le podías decir a Siri que te lo levantase. Funcionan distinto. En el caso de Alexa y Cortana, Alexa le manda la orden a Cortana. En el caso de Siri y Google Assistant, Siri lo que te abre es Google Assistant ya preparado para escuchar. Entonces, bueno, son dos acercamientos, ¿no? Y tienen mucho en relación unos con otros. A nivel de dispositivo, para que hagas una idea, pues sabéis que está Alexa, sabéis que está Siri, Google, Siri está, pero no hay nadie que se lo compre. Sale 400 euros el más barato. Y luego Cortana fue un intento de Microsoft de sacar un dispositivo con Harman. Nadie lo conoce. Creo que hay alguno por aquí, en Europa, pero creo que poco más. Pero hubo un intento por aquí, no sabemos lo que va a pasar. Y el resto, pues al final, es lo mismo. No existe el dispositivo. Entonces, a la hora de desarrollar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a desarrollar para los que tengáis dispositivos? ¿Os entráis en el móvil porque realmente puedo sustituir mi asistente de Android por alguno de estos? O sea, yo ahora mismo puedo sustituir mi asistente por Cortana o puedo sustituir mi asistente por Alexa. La última versión que sacaron esta semana de Alexa, yo puedo quitar el Google Assistant y poner el asistente de Alexa directamente. Y Alexa ya tiene aplicación para Windows 10, de momento solo en Estados Unidos. No me permite hacer llamadas Alexa, no me deja mandar WhatsApp, o sea, cosas básicas que hago con el móvil y el asistente no lo puedo hacer, pero bueno, entiendo que están desarrollando todas esas versiones para que podamos empezar a poder elegir el asistente, ¿vale? Y el asistente que tenga en casa pueda ser el mismo que me lleve en el móvil, en el portátil o donde realmente quiera llevármelo, ¿vale? A nivel de evolución, pues está claro que Google tiene muchísimos más dispositivos porque aquí están contando no solo el Google Home y los dispositivos físicos, sino también están contando móviles. Cortana está contando toda la plataforma de Windows 10, ¿vale? Se acabó. No están contando mucho más. Bueno, hay algunos por ahí que les meten en una rastro. Yo tengo en la oficina una Raspberry Pi con un altavoz y ahí tengo a Cortana. ¿Vale? Un poquito rudimentario, pero ahí tengo a Cortana. Tengo un dispositivo con Cortana. Siri, pues aquí cuentan básicamente los iPhone porque el Siri, el Pop, pues lleva muy poco en venta y no sé quién se va a gastar 400 euros en un asistente. Sí, los más. ¿Vale? Y luego Amazon Alexa, pues fíjense el nivel que tiene, ¿vale? Porque al final aquí solo hay dispositivos. O sea, aquí Alexa no está contando el número que estamos viendo aquí, no está contando móviles, sino está contando solo lo que es el dispositivo que se vende. Todos los Amazon Echo, los Echo Dot y los altavoces que hay por ahí que vienen ya con Amazon, como con Google. Esta era la gráfica que os comentaba antes. 2017 a la izquierda, 2018 a la derecha. Y podéis ver como, mira, me vale de apuntador. Sí, mira, te viene bien. Veis como Alexa en el 2017 respondía un 20%, 21 casi, de las preguntas que le hacían y de esas un 87% bien. Y en cambio en 2018 pasó a responder algo más del 50%. ¿Solo por meterle geoposicionamiento? Pues no, pero se importa porque creo que era el único que no tenía geoposicionamiento. No sé si Cortana, creo que sí, ¿no? Usa el geoposicionamiento. Es una caja negra. Bueno, a nivel de los que se usan, al final está pues lo mismo. Estamos, pues son números muy parecidos. Está claro que Siri llegó el primero y el que llega el primero es el que golpea dos veces. ¿Vale? Y todo el mundo utiliza Siri, ¿sí, no? ¿Cuántos iPhone hay en la sala? Como siempre minoría, pero los números son mayores. No lo he entendido nunca, pero bueno. Pero bueno, sí que tener claro que Samsung está intentándolo. Huawei anunció hace un par de semanas que también estaba con un asistente trabajando. O sea, ven que hay negocio por aquí, que hay mucho trabajo y que puede ser un mundo en el que desarrollar. ¿Vale? Antes de empezar con los asistentes, antes de pasar a Alexa y ver cómo desarrollar o pasar a Google y ver cómo desarrollar, hay un concepto que es muy básico dentro de los bots y de los asistentes que es el NLP, ¿vale? El Natural Language Processing. ¿Sabéis lo que es o os entramos un poquito en detalle? Caras de... Entramos en... Vale. Al final el NLP es un algoritmo de Machine Learning que lo que nos permite es extraer o intentar identificar la intención o lo que el usuario está intentando decirnos. ¿Vale? Yo le paso una frase, por ejemplo, quiero que me pongas en la agenda una cita para el día 25 a las 10 de la mañana. ¿Vale? Yo bien le hable o le escriba, ¿vale? Lo que necesitamos es, con mecanismos de inteligencia artificial, con Machine Learning, intentar saber lo que el usuario me está diciendo. Y no tener un algoritmo de... una expresión regular que sea capaz de extraer que hay una fecha, que hay un día, que esté intentando decirme esto. No, sino lo que estamos intentando es hacer un... o sea, tener un algoritmo que lleva entrenamiento que nos permita saber que el usuario nos está pidiendo que grabemos una cita en su calendario en el día X con la fecha no sé cuánto. ¿Vale? Y eso se hace con algoritmos de NLP, ¿vale? Mecanismos que lo que hacen es extraer la intención del usuario en base a un entrenamiento, ¿vale? Y luego extraer de esa intención entidades que nos permitan saber la fecha, el día, o lo que realmente nos está diciendo ese usuario, ¿vale? ¿Dónde estaba el mayor reto aquí? Pues al final un poco en la ironía, ¿no? Parcear un string y sacar un poco lo que quieres decir, pues tiene relativa facilidad, ¿no? Pero podemos ver dos, siempre se habla de NLU o NLP y un poco está el juego ahí, en que puedas entender la ironía o que no, que yo creo que es una parte que en los asistentes es donde más fuertes están. Sí, hablamos de ironía, como análisis de sentimiento, como lo que estaba comentando antes, de saber si es un niño o no es un niño. O sea, todo eso aquí no lo tienes, pero es parte que hay que añadirle a estos algoritmos para empezar a tener un poquito más de contexto de la conversación, ¿vale? Al final, como NLP os puedo comentar que Luis es el Cognitive Services de Microsoft, Google tiene Dialogflow, Alexa tiene el suyo propio, y hay 20.000 empresas por ahí que pueden hacer, o incluso podéis buscar un paper de inteligencia artificial, descargaros un modelo en Python y entrenar vuestro propio modelo de NLP, ¿vale? Bueno, que al final podéis utilizar cualquiera, siempre que los permita el framework o el asistente en el que estéis trabajando, ¿vale? Nos la jugamos con el internet. Tú mismo. Hay un ejemplo... Hay un ejemplo de Luis. Voy a entrar aquí mismo. Hay un ejemplo de la página principal de Luis para que entendáis bien cómo trabajan y que es muy sencillito. Vale, me ha ido a tus applications. Ábrelo, no te da el navegador. Me da el Chrome. El miedo que me da usar tu ordenador es el autocompletado, a saber lo que sale. No se ve. Está oculto arriba en el proyector. Este es un ejemplito bastante sencillo donde van a usar Luis para con estas cuatro frases ver un poco que él te entienda y que vea lo que quiere decir. Voy a ampliarlo porque creo que no se ve bien el código. Ahí va. Bueno, igual... Nada, se ve más o menos. Vale. ¿Cómo puedes...? Luis es un servicio que te da ya el NLP. Es el nombre comercial de los servicios cognitivos. Es un servicio que ya te da el NLP, como puede ser el Dialogflow de Google. Un servicio en el que tú entrenas el algoritmo en base a las frases y a todo lo que necesitas interpretar y él ya tiene todo el machine learning debajo, todo el modelo, para ser capaz de entrenar y devolverte ya esas intenciones. ¿Tiene que usarlo comercial o usar cualquiera? Este, como todo, son de pago. Puede utilizar cualquiera con el que tenga una tarjeta de crédito. ¿El Dialogflow también es de pago? El Dialogflow también es de pago. Los dos tienen una versión gratuita, ¿vale? Casi todos tienen una versión gratuita que te dan mil llamadas, dos mil llamadas al mes, algo así, pero todos al final vas a terminar pagando. En este caso, pues bueno, le pasan ese Book Me a Flight to Cairo y podéis ver que él él tiene preparados cuatro intentos, ¿vale? Que llaman, que son las intenciones que estás haciendo y puedes ver como, identifica cuál es el mensaje y te dice el que más porcentaje tiene de ser es el intento que tú llamas Book Flight con un porcentaje del 98%, ¿vale? Te lo va a dar 0,98. Y el resto los califica igualmente, pero vais a ver que es bastante bajo el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, que no sea nada es el 4%, que estés hablando de un lugar es el 1%. En el momento que, por ejemplo, estás hablando de que te pida unas pizzas, veis que ha cambiado y que te ha detectado que es un pedido de comida al 99%. Pensad que al final, en base a lo que le entrenáis, lo que te va a dar cuando le haces una consulta es una predicción de cuál es la frase más adecuada de las que has entrenado. Vale, entonces ese porcentaje es el porcentaje de predicción que tenéis. Y al final funcionan todas igual. Les preparas unos intentos con unas entidades y él, en función de lo que le hayas entrenado un poco, pues te va a decir cuál tiene más probabilidades de cumplirse. Aunque siempre te va a dar varias, pero bueno, vas a ir bastante, una igual 90 y algo por ciento y el resto pues vas a ver un 1, un 5, un 10 como mucho. Vale, para que tengáis un poco, pasaremos las slides, supongo que la conferencia las tendrá, pero tendréis un poco qué es lo que se intenta hacer con NLU, ¿vale? Y qué es lo que se intenta hacer con NLP, que al final es un poquito más extenso porque al final ya no solo es el algoritmo Machine Learning, sino hay una parte de clasificación, hay una parte de sintaxis, o sea, van a ir avanzando estos algoritmos o estos servicios para ofreceros muchísima más información de la que estamos haciendo ahora mismo porque tienen esa información, ¿vale? Lo que tienen que ver es cómo entregársela al que está consumiendo el servicio, ¿vale? Hablemos de Alexa, ¿vale? Vamos a empezar un poco con Alexa y vemos un poco cómo trabajar con ellos, ¿vale? El objetivo es que un usuario le pregunte a Alexa algo, ¿vale? Que nosotros podamos desarrollar una skill que le digamos Alexa abre nuestra aplicación y que podamos empezar a interactuar con ellos, ¿vale? Toda la parte de reconocimiento de voz la hace el servicio de Alexa, ¿vale? En teoría la hace en el dispositivo, Amazon no graba vuestras conversaciones, ¿vale? Una vez que hace el reconocimiento de ese texto, lo que hace es enviarla al servicio web de Amazon, a vuestro servicio, en el que tenéis un NLP propio de Alexa, que es capaz de identificar qué es lo que el usuario está preguntando para daros la opción de poder hacer algo con ellos, ¿vale? Y ese algo con ellos, lo normal es que llaméis por HTTP a vuestro backend, a vuestro servicio, a vuestro endpoint, que recibirá esa información que ha procesado Alexa, el texto, qué intención es, cuáles son las entidades, o sea, toda la información, hagáis lo que queráis con la lógica de negocio de vuestra aplicación y devolváis una respuesta a Alexa que sea capaz de devolverse al usuario, ¿vale? Interactuar con el usuario quiere decir que yo le envío un texto y Alexa ya el dispositivo se encarga de convertirlo en audio, o como ahora hay dispositivos ya con pantalla, pues yo puedo mandar información, mensajes enriquecidos, que tengan imágenes, que tengan, pues, enlaces, un vídeo, ya no solo es devolver un texto para que se hable, sino que puedo empezar a interactuar un poquito más con los usuarios con las pantallas. Al final esa diferencia que hace un poco alguna gente de estos son asistentes virtuales y se diferencian de un chatbot porque se usa la voz, la voz al final es un input más. Nosotros vamos a trabajar todo con texto, a partir del dispositivo ya nos viene todo en texto. Entonces, ¿tendría sentido decir que hay chatbot y hay asistentes virtuales? Es un input más desarrollado, es como, no sé, decir que un ordenador con webcam es otra cosa, ¿no? Por tener un input extra. Vale. A la hora de desarrollar skills, que es como los llama Amazon, que son nuestras aplicaciones dentro de Alexa, ¿vale? Los llaman skills. Al final lo que vamos a hacer es, pues, tener skills personalizados, skills de smart home, skills de vídeos. O sea, al final nuestra skill puede ser de algún tipo específico y puede interactuar con un usuario de forma diferente, ¿vale? Pero no es más que lo que os estaba comentando en el primer diagrama. Un texto que nos llega de lo que quiera ser el usuario y una respuesta que nosotros le devolvemos enriquecida o no enriquecida o devolvemos varias respuestas porque no sabemos en qué dispositivo está trabajando. Y a lo mejor queremos que pueda interactuar bien desde el móvil o bien desde un dispositivo que solo tiene audio, ¿vale? ¿Os lo enseño? En el caso de estas skills preparadas que te da Alexa, lo que tienen hecho es que te dan unos intents ya preparados un poco de lo que necesitarías. En el caso del smart home, pues, será un enciende, un apaga, ya un poco preparado. En el caso del flash briefing, pues, es dame las noticias y que tú prácticamente solo te preocupes de inyectarle el RSS o el JSON, el servicio donde tengas las noticias, ¿no? Luego que vamos a ver Assistant, igual un poco por el tiempo, os enseño que Google Assistant también tiene unas previews preparadas, pero personalmente las podían haber dejado en la documentación porque hay una, por ejemplo, de dame el horóscopo. A veces es como, o no sé, hazme una broma o cuéntame un chiste, ¿no? Esas, ¿para qué las metes en el servicio? Para que la gente las monte, si ya las podías haber dejado un poco como anécdotas o como ejemplos de algunas montadas. Vale. Este es el portal de desarrollo de Alexa. Al final nos permite crear aquí nuestros diferentes skills, poner un método de pago, una forma de transacción con un usuario porque a lo mejor nuestra skill es de pago. O sea, tenemos una serie de funcionalidades a modo de tienda, como si fuese la de Android Store o la de iPhone, para poder monetizar nuestra aplicación, pero si queremos hacerla gratuita, tenemos perfectamente la funcionalidad. Nos pregunta un nombre, nos pregunta un idioma, ¿vale? Y aquí empezamos a tener un problema, ¿vale? Y es que si mi skill es multidioma, pues vamos a tener que tener una por cada idioma que vamos a trabajar, ¿vale? O resolverlo fuera y que no lo resuelva Alexa, ¿vale? Hay que ver cómo vamos a trabajar porque eso es importante, ¿vale? Y una vez que eliges skills, eliges el modelo personalizado, que es lo más común, o porque para nosotros va a ser parte de la funcionalidad que tiene Alexa sobre noticias, ¿vale? Que le dice, dime las noticias y empieza a decirte todos los skills que tienes instaladas de noticias y se pega a lo mejor el día completo leyéndote las noticias de las 8 de la mañana, ¿vale? Es algo muy útil, ¿vale? Es muy, 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 tiene mucha funcionalidad. Y luego, o porque tu skill es una smart home, ¿vale? Es parte de algún dispositivo en el que vamos a poder interactuar para encender las luces o hacer cualquier cosa con IoT, ¿vale? La de vídeo no está para español, está en inglés americano y la de music no aparece en ningún idioma. Está en la documentación, pero no... Tú vas mirando todos los idiomas y no aparece por ningún lado. Una vez que creas la skill, entras en un portal en el que tienes que poder construir esa skill, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es trabajar con NLP que tiene Alexa, ¿vale? Aquí tenéis un propio NLP ya implementado dentro de Alexa para poder definir vuestras intenciones. ¿Qué frases va a interpretar mi Alexa para poder interactuar con un usuario y qué entidades voy a extraer de esas frases para poder saber qué es lo que me está diciendo, ¿vale? Y tenéis la parte de invocación, que es cómo se va a llamar nuestra aplicación. Por ejemplo, Alexa va a responder cuando alguien llame a Comit.com, ¿vale? Cuando alguien diga, Alexa, abre Comit.com o Alexa, dile a Comit.com cuál es la agenda del día, ¿vale? Pues lo que va a interpretar es que esa palabra Comit.com es la que corresponde con mi aplicación. Cuidado porque no hay ningún control de invocaciones duplicadas. Con lo que si Alexa encuentra dos aplicaciones que tienen la misma invocación, las va a ejecutar las dos, ¿vale? Con lo que vais a tener ahí un lío, con lo que... Cuidado con las palabras claves que elegís porque son fundamentales. Una vez que tenéis el Invocation Name, lo que hay que hacer es empezar a crear intents. Ellos nos crean unos intents de soporte, como por ejemplo, para, ayuda, ¿vale? Para poder interactuar. Son intents ya básicos que vienen dentro de Alexa, pero añadir un intents es tan fácil como decirle añadir, le ponemos un intents, por ejemplo, agenda, le digo crear custom, y digo, dime la agenda del evento. ¿Vale? Y empezamos a entrenar. ¿Entrenar qué significa? Pues darle todas las frases, opciones que nosotros esperamos que el usuario nos vaya a decir. ¿Cuál es la agenda? Dame la agenda. ¿Vale? Y así, pues, podemos estar aquí un par de días entrenando un poco Alexa. Charla del track 4. Entonces, luego, por ejemplo, el track lo empiezas a coger como una entidad personal y ya te las va identificando. Luego ya te daría, pues, el intent ha sido preguntar sobre un track y el track es este. Eso es. Os enseño un skill ya preparado. ¿Vale? Por ejemplo, tengo un intent que se llama, dame el último lugar que ha visitado. ¿Vale? Y tengo aquí un poco de entrenamiento. Pero puedo ir a, dame todos los lugares que ha visitado. Y tengo aquí las frases que estoy esperando para ese intent. ¿Vale? O, por ejemplo, dame o dime qué hizo en un lugar. ¿Vale? Y de aquí lo que hago es una extracción de entidades para que alguien cuando me diga, oye, ¿qué hizo en Madrid? Sea capaz de, el JSON que me devuelve la respuesta, sea capaz de decirme, oye, el usuario quiere un getVisitingPlay y el intent que yo he extraído es Madrid. ¿Vale? Y lo tengo todo parcedadito en un JSON para poder trabajar e interactuar con él. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, esto está chulo sobre todo en el caso de fechas. Cuando tienes algún intent con alguna fecha, son inteligentes para entender que mañana o pasado mañana y darte directamente la fecha. Entender de cuándo estás hablando, ¿no? Una vez que tienes ya construido todos tus intent, tienes aquí una versión de prueba, ¿vale? Que te permite interactuar con la skill, ¿vale? A ver si arranca y con esto pasamos ya a Google. Entonces, si le pregunto, ¿qué vio en Madrid? Es lo habitual, ¿vale? Todo esto lleva un trabajo de entrenamiento, tenemos que ir entrenando el algoritmo, incluso hay una excepción en la que podemos asociar esta pregunta que no ha sabido responder e ir entrenándolo, ¿vale? Con lo que tener en cuenta todo esto que no funciona de forma mágica. Dime los lugares... A ver... Pregunta a Rodolfo... Viajero... 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 Por los lugares... Que ha visitado. Vamos a ver qué hace ahora. Está costando mucho. Tiene pinta que no va a funcionar. Bueno, tened en cuenta que lleva mucho entrenamiento, ¿vale? Que esto no es... Ha entendido lo que tiene que hacer, ¿vale? Sabe que está preguntando por una Intent y lo que ha hecho es llamar al servicio web que está programado, que ahora os enseño dónde está, y el servicio web es el que ha tardado en responder, ¿vale? Porque posiblemente esté en modo gratuito y esté parado. Y esté tardando en levantarse. Vamos a hacer una segunda prueba. ¿Vale? Ahora sí que ha identificado, ha llamado al servicio web, y el servicio web que tiene el Intent lo que ha hecho es devolverle la respuesta que es la que está leyendo, que es un poquito cansina, ¿vale? Si os vais de nuevo a la parte de construcción, me quedo una parte que es el servicio web al que llama, ¿vale? Y es que para cada uno de estos Intent lo que hace es llamar a este endpoint, ¿vale? Que básicamente es un endpoint HTTP, que lo que va a recibir es el JSON con un token de validación, y nosotros le vamos a poder devolver un JSON con ese token de validación, ¿vale? Si os lo enseño muy, muy, muy rápido, y venimos por aquí, yo lo que hago es con este controlador de API, es recibir ese skill request, ¿vale? Identificar cuál es el Intent que ha identificado Alexa. Aquí no estoy yo utilizando nada más, sino lo que me viene Alexa. Alexa ya me dice cuál es el Intent, y en función de ese Intent yo devuelvo un JSON con el output speech, con la card, si llevase una imagen, yo podría aquí poner todo lo que es el JSON con la imagen y demás, ¿vale? En este caso está usando, pues eso, el NPL que te proporciona Amazon ya directamente. Vale. A nivel de Google, muy similar, pasa a la demo. Sí. Al final veis que es lo mismo, ¿no? Nos da un string y directamente llamamos a un endpoint. Tener en cuenta que Google lo llama... ¿Cómo lo llamaba? ¿Ya los flow? No, los skills. Actions. Se llaman acciones, ¿vale? No se llaman skills, no se podían poner de acuerdo para llamarlos iguales, ¿vale? Pero el modelo de trabajo es muy, 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 muy similar, ¿vale? En este caso, pues, tenemos que tener tres partes, ¿no? Tenemos la consola de los actions, donde lo vamos a registrar. Realmente es como la store, ¿vale? Del Google Assistant. Aquí registraríamos los actions. Lo mismo, uno por idioma, ¿vale? Si queremos tener multilinguaje. ¿Contra qué conecta? Conecta contra el dialog flow. ¿Qué es el que nos va a interpretar los intent? Ahora lo vamos a ver. ¿Y dónde se hospeda todo esto? Pues en una función de Firebase. ¿Podrías alojarlo en tu Azure? Podrías. Es un endpoint, es una dirección, ¿vale? Pero en este caso, si quisiéramos usar todo lo que nos proporciona y lo que está más conectado, serían estos tres paquetitos. En Firebase no tendríais que tocar nada, porque ya se encarga desde dialog flow. Entonces, simplemente por comentaros que, ¿dónde está esto alojado? Aquí. Aquí veis además la dirección a la que van a llamar. Eso que la ven. En el caso, bueno, aquí ya podéis ver que yo tengo multidioma. Aunque son dos intentos, entiende que están trabajando sobre la misma acción. Entonces, en ese sentido, bueno, pues para gestionarlo está bien. También te proporciona alguno ya por defecto, por ejemplo, el de Welcome, donde va a tener aquí, pues nada, eso, que hoodie, greetings, y ya te proporciona, bueno, en este caso una respuesta. Voy a trabajar un poco sobre el de español. ¿Qué opción tenemos en Google Assistant que veíamos que no tiene Alexa? Que te puede saltar completamente la parte de Firebase. Las respuestas las puedes controlar sin tirar ninguna línea de código. Por ejemplo, si tuviéramos el intent este de bienvenida, pues igual para una bienvenida no tienes que trabajar nada. O sea, para un hola, pues mira, yo te voy a dar 5 o 10 respuestas y vas a responderlas directamente. Entonces, en ese caso, trabajaríamos los intentos de entrada con nuestras entidades y le pondríamos las respuestas. Y no va a ningún lado. Te lo autogestiona totalmente Dialogflow. En Dialogflow puedes construir una pequeña conversación y responder sin necesidad de interactuar con ese endpoint. Ahora mismo con Alexa, día de hoy, siempre tienes que hacerte una llamada a tu endpoint para poder devolver una respuesta. En este caso, y porque veáis un tema un poco lo de las entidades, es un pequeño action que te dice si algo es una pseudociencia o no. Entonces, bueno, le he puesto que es la homeopatía. Él va a entender que homeopatía va a ser una pseudociencia. Luego en los entities tenemos una lista de pseudociencias para que las entienda todas. Para que tú solo le pongas esa entrada y él pueda trabajar ya con la lista completa. Él te va a identificar que este es el intent. What is a pseudociencia? Y luego es lo que te va a dar en lo que llama el fulfillment, que al final es tu parte de lógica. En este caso vais a ver que si identifica ese intent, me vas a dar qué entidad es. Yo tengo homeopatía y flores de batch, pues en función de cuál hayas puesto, te suelta una respuesta distinta. Ese trozo de código que está ahí lo podéis tener dentro del Dialogflow o lo podéis tener en vuestro endpoint y configurar que lo que haga es la llamada HTTP a vuestro endpoint que está en vuestro servidor o donde queráis. También tenéis una parte de simulador a ver qué tal tira para ir probando y ver qué se está enviando. Bien, voy a buscar la última versión de mi aplicación de prueba. Joder, no le pusiste ni el nombre. Aplicación de prueba. No, es que es lo... Si se llama Doctor Evidencia. Bueno, además estaba chulo eso que podéis ver que le podéis meter efectillos o cómo debe de interpretar alguna parte. Por ejemplo, si le metes algo que tiene que interpretarlo como siglas, pues que lo haga, ¿vale? En este caso lo que he hecho es que pite en la parte de la droga. Es una línea simplemente que tiene ahí un poco de curiosidad para darle un poco de gracia. Vale. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues supongo que habrá que hablar de Microsoft, ¿no? O sea, habrá que contaros algo. Alguien me ha regalado esta camiseta y tengo que hacer algo con ella, ¿no? Y contaros sobre Cortana. ¿En serio? No, no, no. Era broma, era broma. No, esto era broma. A ver, Cortana mola. O sea, yo no sé quién ha jugado a Halo, pero Cortana mola. El nombre, la foto, o sea, mola. Pero bueno. No, a ver, ¿cuál es la idea? Porque supongo que salís de aquí intentando desarrollar un skill o intentando desarrollar cualquier tipo de asistente y si os cuento la experiencia, no os veo desarrollando un asistente para Google y otra asistente para Alexa y entrenando dos asistentes a la vez. Porque se van a comportar de forma diferente. O sea, el servicio de Alexa y el servicio de Google, el Dialogflow, son servicios que se comportan de forma diferente. Alexa es capaz de interpretar unas cosas que el de Google no va a ser capaz de interpretar, con lo que vuestros usuarios van a poder hablar con vuestro asistente, pues dependiendo de la cantidad de horas que le echéis al entrenamiento, de una forma mejor o peor. ¿Vale? Y lo que quería contar es la forma de que entre Alexa y Google podáis compartir ese NLP, ¿vale? Que es lo que va a interpretar las intenciones, el lenguaje, y que podáis llamar a cualquier tipo de cloud, y puse Azure por vacilar, pero que podáis llamar a vuestro endpoint, ¿vale? Independientemente de donde esté. Pero que sí que penséis, a la hora de desarrollar un asistente, que lo ideal es que esta parte que está aquí, ¿vale? Que es la del NLP, no sea el de Google o no sea el de Alexa, o que sea el mismo. ¿Vale? Puede ser el Dialogflow, puede ser Luis, pero que sea uno que sirva para los dos asistentes, que podáis utilizar el mismo entrenamiento, que es realmente donde está el potencial de vuestro skill, ¿vale? Que sea capaz de interpretar lo que el usuario quiere, para los dos asistentes, para los tres o para cualquier tipo de asistente que podáis tener, ¿vale? La idea es elegir un buen NLP, ¿vale? Luis, Dialogflow, el de Amazon, o sea, da igual el que queráis, pero que podáis entrenarlo una única vez, y que lo podáis inyectar de alguna forma, ¿vale? Como si fuese un plugin dentro de los dos, ¿vale? Para eso, os lo voy a enseñar, ¿vale? Porque no, os lo va a enseñar Diego, venga, vas a hacer la demo tú, ¿no? A ver, ¿dónde tenías el de Google mismo? No, este no. Ese, no, ese proyecto no, el otro. Vale, para que veáis un poco la estructura del proyecto, hay tres asistentes ahora mismo, Alexa, Google y Cortana, y hay una serie de proyectos que tienen toda la lógica de negocio, y todo lo que es la llamada al NLP, ¿vale? Que en este caso es Luis de Cognitive Service y el de Microsoft, y hace la interpretación del lenguaje para los tres asistentes, ¿vale? Claro, es completamente compartido, quitando la parte de dónde recibimos el mensaje y lo que cogemos, bueno, realmente de dónde recibimos el mensaje, vais a ver que lo que hacemos es recibir directamente el mensaje sin interpretarlo, sin que vea qué es lo que querías decir, no, 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 olvídate de todo, dame la traducción del mensaje de audio al string, luego nosotros eso se lo mandamos a Luis para que ya sea assistant, Alexa o el que sea lo interprete, y en función de lo que nos diga Luis, pues ejecutamos, pero quitando la parte de cómo recibimos de cada uno, el resto es completamente todo compartido, no sé por qué me lo quitó. Ah, ¿querías contar algo aquí? No, bueno, ver que realmente es eso, cogemos la petición, está un poco pequeño, está un poco pequeño, ¿ya? Vale, recibimos la petición, en nuestro caso va directamente a una fachada que van a usar todos, que él se lo manda a Luis, le dice a Luis, toma, esto es lo que he recibido. Claro, si nos vamos al endpoint de Alexa, fíjense que aquí lo que hacemos es, recibir la petición de Alexa, y mandársela a una lógica de negocio, que es capaz de evaluar con Luis, qué es lo que quiere, llamar al backend y hacer lo que tiene que hacer, y devolver una respuesta, y luego somos capaces de devolver esa respuesta, para que la entienda Alexa. Si vamos al de Google, y vamos al puentador de Google, que es el que estábamos viendo antes, pues algo muy similar, ¿vale? Tenemos un handle request, que lo que hace es que llama a esa misma lógica de negocio, y luego lo que hace es generar un objeto que entienda Google, ¿vale? Eso no lo vamos a poder quitar, ¿vale? Porque los endpoints necesitan objetos JSON, o sea, respuesta totalmente diferente, pero todo lo que es la carcasa que hay interior, de evaluar qué es lo que el usuario quiere, y devolverla, al final es una evaluación genérica para todo, ¿vale? Si vais aquí, ¿vale? Fíjense que al final venimos por aquí, y tenéis un getIntentAsync, o sea, todo esto al final es la interacción con el NLP, que utilizamos para todos los asistentes, ¿vale? Si nos vamos ahora a la configuración del asistente, en el caso de Alexa, lo que voy a tener es un intent genérico, porque no quiero que haga nada, no quiero que interprete, no quiero que haga nada a Alexa, sino lo que haga es que directamente me devuelva ese intent, o sea, todo lo que el usuario ha dicho, todo el texto, me lo devuelve al servicio web, que yo voy a trabajarlo, ¿vale? Si vais a intentar hacerlo con Alexa, vais a tener que utilizar el editor de JSON, porque este intent que estamos utilizando aquí, está ahora mismo deprecado, ¿vale? Por lo que tenéis cuidado con eso. Si vais a nivel de Dialogflow, y abrimos las entities de Dialogflow, fíjense que ni siquiera tengo, es este, no es ni siquiera entidades, ¿vale? Dialogflow no sabe de entidades, no sabe de internet, no sabe de nada, sino el único que tienes es un endpoint, al que le llega toda la solicitud, ¿vale? Que es este que está aquí, en este caso es un endpoint de desarrollo, pero que podría ser directamente la URL de mi backend. No tengo que hacer nada, sino todo lo que le va a llegar a mi asistente, a mi, no me sale el nombre nunca de, al skill de Google, que es más fácil decir skill, el action. Al action de Google, lo que va a hacer es parcearlo directamente a mi endpoint, ¿vale? Y si vamos a ver el de Cortana, que no lo tengo abierto aquí, pero sería lo mismo, ¿vale? Y luego lo que tenemos es un Luis, ¿vale? Que lo que tiene es todas las intenciones que vamos a esperar en cada uno de los asistentes, ¿vale? De una forma muy genérica. Esto lo podríamos haber hecho con Dialogflow o con cualquier NLP que hay por aquí de servicio web, ¿vale? Y nada. Listo. ¿Preguntas? Que ya me están mirando mal. Bueno, en realidad, yo sé que queremos lo de anterior, pero es más fácil conseguir los superhéroes de esta forma, ¿vale? ¿Preguntas? Para la física de conversación, ¿es el tipo de libro que habéis enseñado? ¿Habéis usado un Microsoft Word Framework o es más mal o aplicado? No. Aquí ahora mismo no hay ningún... Para Cortana sí que necesitas Word Framework, para el asistente de Cortana, porque es una necesidad de Cortana, pero para Alexa y para... Y para... Aunque habéis usado Luis, ¿no habéis usado el texto de...? No. Para Alexa y para Google, directamente llamamos a Luis, porque es el servicio que hemos utilizado para hacer el procesamiento del lenguaje. ¿Vale? Más preguntas. ¿Puedes continuar de hacer preguntas seguidas que supongan el contexto de las anteriores? Al final tú te vas guardando un poco con el identificador de la conversación, te puedes guardar el estado anterior. Tienes que... No puedes pensar que esto va a ser un... Se hace mucho, ¿vale? Hablas con un asistente y te hace como un formulario, pregunta, 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 y hasta que acaba. Es un error un poco pensar en ese tipo de desarrollo. Piensa que va a ser una conversación y que en cualquier momento te puede volver al otro lado. Entonces, guardarte un estado un poco de lo que has hablado, sí, pero tampoco el objetivo es tener un diálogo completamente vertical, ¿no? Ten cuidado que todo esto es stateless y te puedes llevar a error si empiezas a trabajar con el estado que tiene cada asistente. Alexa es capaz de mantener el contexto, Google es capaz de mantener el contexto, pero claro, te puede llevar a que realmente la conversación sea ilógica. Entonces, si la llevas a tu aplicación, ten cuidado porque al final tus peticiones son stateless. Tienes que ir viendo cómo guardar la conversación y saber en qué punto la deja el usuario para seguir conversando con ellos. Dime. Una pregunta. Alexa tenía también configurado sus intents, pero eso es solo para decidir a quién point va y si va el vuestro, ¿entonces volvéis a hacer la petición de la menu para elegir otro intent? Sí, Alexa lo que tenía es un único intent que es de genérico, ¿vale? Que lo podríamos haber hecho en Google, pero en Google no hace falta. Alexa lo que tiene es un intent es genérico porque te obliga y editando el JSON de configuración porque a través de la interfaz no te deja, le hemos puesto una entity que se llama Amazon Literal que lo que hace es coger todo lo que hay y devolvérselo al endpoint, ¿vale? Pero en ese caso, Alexa, solo te está haciendo la parte de lo que se llama SR. O sea, solo lo estás usando para que coja el audio, lo entienda y lo pasa a un string. Y ese string lo pasa a tu endpoint. No le haces otras peticiones más, no, él solo hace ese trabajo. ¿Podrías configurarlo como veas? Podrías hacer eso, podrías decir, me quedo solo con la parte de entender el audio que te está diciendo la conversación, ¿vale? O me quedo con esa y me quedo con la parte de los intents, pero la lógica me la llevo a donde yo quiera o ya usarlo todo sobre Alexa. Son como esas tres piezas que tú puedes quitar la que quieras. Por ejemplo, el Wilco lo puedes dejar en Alexa y en Google y no trabajarlo desde tu endpoint y tu endpoint que haga otras cosas que no sea el Wilco. O sea, al final piensa que hay un orden de ejecución que es el orden de los intents. El scoring lo que le va a dar es cuál es el intent que tiene que responder. Si lo entrenas bien, es capaz de cuando digas buenos días, siempre responde el Wilco y no esté llamando a tu endpoint. Pero con eso no tienes que reconfigurar Alexa con todos los intents. Eso es. Es un único endpoint. Claro. Y si mañana saliera otro asistente, lo más seguro que funciona igual, en el momento en el que te deja saltarte sus MPLs, pues ya está. O sea, sería coger, llegar ahí, decirle, pues te voy a hacer el skill, el action, como lo quiera llamar, y lo que cojas de audio, toma, mándamelo aquí. Ya está. Siguiente, montado. Al final la idea es que vuestro código funcione en todos los asistentes y que podáis tener toda la interpretación del lenguaje, que es lo que digo, es lo que vais a gastar más horas en la parte de entrenamiento del NLP, que sea el mismo, que entrenéis una única vez para todos los asistentes. Os compartiré. El código está en tu GitHub, ¿no? Sí. El código está en el GitHub, lo pondremos también para que lo tengáis, ¿vale? ¿Algo más? Muchas gracias. 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 Gracias.